Esta mañana, jóvenes de distintos centros educativos de Atlixco entregaron su pliego de demandas ante el Ayuntamiento Municipal, documento que fue recibido por la presidenta Ariad Nayala Camarillo. Cerca de 50 estudiantes de escuelas como la Unidad Educativa El Cerril y Valle Real de la Cabecera Municipal y de juntas auxiliares como Santo Domingo, Atoya Tempan y San Miguel Ayala, se reunieron alrededor de las 9 horas en El Zócalo. Después ingresaron al palacio y solicitaron hablar con la presidenta. En la reunión, plantearon asuntos como la construcción de aulas escolares, techos para las plazas cívicas, material pedagógico y más. La presidenta municipal recibió el documento y se comprometió a revisar y resolver las demandas y sostuvo estar motivada por el interés de los jóvenes de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez de mejorar sus escuelas. Al terminar la junta, el presidente y dirigente de la FENER, Hendrik Alarcón, comentó que ante la presión sí los atendieron, pues aseguró que en ocasiones presidentes no lo habían hecho y no fue hasta hoy que se plantaron en el palacio exigiendo audiencia. Además, anunció que seguirán acudiendo al ayuntamiento a revisar cómo proceden sus solicitudes y de no haber respuesta favorable, tomarán otras acciones. Reportó para STV Atrixco Puebla, Luis Castillo.